Y en otras noticias, los deportes, o sea, fútbol. El fin de semana pasado fue el clásico Madrid-Barça. Pero me pregunto yo, ¿qué puede tener un partido de clásico y de emocionante y de partido del año cuando ocurre cada mínimo tres meses? ¿Qué pasa? ¿Que tiene el mismo encargado de marketing que el de la publicidad de la semana fantástica del corte inglés que dura tres meses? Y digo yo, ¿dónde están esos domingos por la tarde en las que se concentraban todos los partidos de la semana? Que los del carrusel deportivo eran capaces de retransmitirte cinco o seis o siete partidos a la vez. Que no sabías ni de dónde estaban cantando el gol. ¿Dónde han quedado esos domingos? Ahora nos reparten el fútbol todos los días de la semana. Rairo, pero yo creo que esto es una estrategia muy sencilla para que no hablemos de la crisis. Nos están sobresaturando con el fútbol, nos meten fútbol en vena. Lo peor no es eso, lo peor es que encima ni siquiera hacen caso a cualquier otro deporte. Bueno sí, solamente hablan de los demás deportes cuando hay alguno que se ha drogado. O cuando algún español gana. Porque la Fórmula 1 solamente interesa cuando Fernando Alonso gana, o sea, cada vez menos. El motociclismo solamente interesa cuando hacemos podio. Tenis solamente interesa cuando gana Nadal. Natación solamente interesa cuando Jim Amenual gana medallas. Y así un largo etcétera. Yo solamente os digo una cosa. Queridos españoles, más vale que os vayáis poniendo las pilas con el resto de deportes. Porque los Juegos Olímpicos están al caer. Y creerme, hay más deportes aparte del fútbol. Cierto, no es por levantar ampollas, pero sí que aún tiene que entender que tiene de interesante y de especial correr detrás de un balón y cobrar millonadas por ello cuando esas personas simplemente se dedican a jugar. Yo prefiero pagarle una millonada a un médico. Bye.